Buenos días, estas necoras juguetonas nos saluran, se nos van a la calle todavía, es que acaban de llegar, nunca salen en el vídeo porque llegan más tarde y hoy salen en el vídeo, por eso están tan nerviosas, porque está la tele. Bueno, es uno, necoras viva, fantástica, viva, viva 28, también hay cocidas que están bien gordas, bien gordas, a 13,90, marisco de toda la nariz, pequeño, verde, de hecho ya ves las tamborriñas, que color más bonito tienen hoy, el camarón cocido gordito, este ya lo veis, sencillo vivo, sencillo cocido, changuro grande, pequeño, la venga desde que se va al suelo, venga, falte por ahí, de todo, venga la gorda, 28, gorda gorda, y esta no tan gorda, que también muy bonita, 26, y luego está la arrocera preciosa, huesos de rato, cococha de bacalao, muy bonita esta, huesos de chamburra, muy bonita, salmón, musarra, bacala fresca al corte, salmón, cipurón fresco, para trocear sucos, musarra, musarra, picula, está preciosa, y gorda, ahora mismo la picula está en un momento llena de huevas, de huevas y de grasa está buenísima, huevas de merluza muy bonitas, musara akerra, es que hay de todo tipo de musara y luego la musara común que está por ahí también, con coches de merluza fresca y tenemos la misma que la elaboramos nosotras en congelada a este precio, son paquetitos que ronda de medio kilo, un poquito más, un poquito menos, por ahí un chano, gordo, mediano y anzuelo, preciosa, sapo, negro, 13,90, de kilo, kilo y poco salmonete, maravilloso también, hermoso, dos por ración o así, lo echado al suelo, verde el gordito que vamos a sacar ahora mismo está muy bueno, y el carcajal que viene, está a disposición, es que vamos, parece como un metal super bueno, hay que aprovechar, no suele haber tan grande, mirad que precio más bueno la tusa negra, el gallo de parafiletes, muy bien, bacalao, muy bien, y el bonito, el rey de la campaña está, vamos, para aprovechar su super bien, de precio, buenísimo, sapo blanco, también de todos los tamaños, kilo, kilo y medio, por ahí, gallo de ración, ración y hermosa hermosa, es carioca, muy buena, raya, anchoa, de aquí, es de aquí, no es grande, pero es de aquí todavía, sabrán buenísimo, muchas letras chiquitinas, pechanas, más pequeños, como mira que vamos a sacarlo abierto, y la sardina que está ahí, espectacular, pues nada, feliz viernes, ¡agúl!